Lo que van a ver a continuación es un rito anual de fin de año dentro del canal Que tiene que ver con el hecho de que, como sabrán probablemente, dentro de muchos de los streams cada mes De hecho, cubro música de Chile, del país en donde vivo yo Y básicamente esta cobertura que se limita a EPS Y el EPS culmina en listas de fin de año En donde muestro mi lista de lo que a mi parecer es lo mejor en EPS y el EPS Y lo que van a ver el día de hoy es la lista de EPS Son estrictamente EPS salidos en Chile el año 2023 Quizá hay algún error por aquí y por allá Y la lista se limita a 50 Como sabrán, salió mucha música muy espectacular Igual que el año pasado aquí en Chile Pero hacer más de 50 me parece un poco exagerado Así que simplemente lo limité y lo dejé ahí condensado en 50 Como sabrán, esto es una lista personal Basada en mí, en fondo de apreciación Y en lo que a mi parecer son los méritos artísticos Y cómo aportan tanto a su género musical y a la música en general Cada uno de estos lanzamientos Digo esto porque con el profe Rayado es con quien cubrimos la música chilena mes tras mes Y por supuesto el profe Rayado va a ser su propia lista Y cuando salga la lista de el profe Rayado Lo voy a dejar probablemente en el comentario piñado Para que vean su lista también Porque por supuesto esa labor es conjunta Solamente que las listas son individuales estrictamente Para que escuchen estos lanzamientos Los enlaces donde estén los servicios de streaming Van a aparecer probablemente acá en la descripción de este video Cuando se suba por separado Y en el comentario piñado también Así que ahí van a estar los enlaces Obviamente si es que están o no están en algún servicio de streaming Es algo que no depende de mí en absoluto Voy a hacer una playlist con todo Básicamente con los 50 lanzamientos Obviamente sin los que no estén en Spotify Así que eso también va a estar en la descripción Algo muy importante que mencionar es que se cubre lo que se puede Por supuesto que mi canal es básicamente una operación de una persona Pero el segmento recomiendo es una operación de dos personas Siempre con el Raymundo se nos van a pasar cosas Nuestro radar es limitado Nuestro alcance también es limitado Así que si es que ustedes vieron que no aparece acá algún EP genial Que ha salido el 2023 en Chile Déjenlo en los comentarios De hecho muchos buenos que salieron en Chile Donde me estoy limitando en 50 No van a estar dentro de la lista Así que es importante mencionar eso Como siempre me gustaría agradecer a la comunidad De los escuchas y los fans de la música aquí en Chile Porque han estado muy activos durante toda la década de los 20 No solamente escuchando, promoviendo Sino que también en el fondo registrando Y haciendo un trabajo más de curatoría Sobre todo registrando lanzamientos de Radio Music Y ese tipo de cosas Limitaciones de la lista Uno por artista, como siempre Y básicamente lo que vamos a hacer acá Con los 50 lanzamientos para no estar todo el día Voy a ir rápidamente durante la primera mitad de la lista Y voy a entrar un poquito más en detalle Desde la mitad más o menos en adelante Para que nuevamente no estemos aquí todo el día Eso es todo Esas son todas las especificaciones Unas cuantas Pero con este tipo de cosas es necesario Así que Estamos listos Vamos a comenzar Lo que a mi parecer son Los mejores EPs de El 2023 En Chile Comenzamos con Mi lista de 50 En el número 50 Tengo a Los Drama Kings Con el fuego Número 49 G Capsule Con Girl 2 Número 48 Miriath Black Dungeon Pest Número 47 Resilient Deep Project Con el EP Que es una canción larga Hikikomori Número 46 Easy Kid Con Días Antes de la Darkera 45 Dúo Pajarito Al trinar 44 Deshabitado Al pasar 43 Fernanda Balt Mis Heridas 42 Nando García Con Material Particulado En Suspensión Número 41 Legendario Chiste MC Con Chen de la Rue 40 Efecto de Viaje Con el trabajo titulado 1 39 Catalina y las Bordonas de Oro Con Escándalo 38 Una Sonrisa es lo Mejor Con su lanzamiento Mañana es Domingo 37 La Salla Fulgor de Calma 36 Chatarra Cuadros 35 Teleos Que creo que se pronuncia De Cine Fata Dem Flectis Perare Precando 34 Mil Ánimas Homónimo 33 Ipsue Instrucciones para subir una escalera Que también es homónimo creo 32 Mi Maldita Timidez Con Post Adolescencia 31 El Chaski Con Mendo Cuse Y Con eso nos vamos acercando a la mitad 30 El Elegante Bien Pensado Disco de Pop De Gata Jazz Llamado Volcán 29 Punk Rock Directamente salido de 1977 Es Escándalo Con Al Compas de la Revuelta 28 Rayo Con Rayo Cusa 27 Eli Contacto Cero Elegante Muy bien pensado Pero a la vez muy sensual Sofistipop 26 Rosario Alfonso Y La Mala Hierba Con Amigos por Conveniencia Un lanzamiento extremadamente Reba y Valero Pero con un gusto muy marcado 25 Llegando a la mitad ya Oficio Con Espectros Un disco cerebral Extraño Experimental Muy paciente Pero a la vez intenso Si es que se puede lograr eso 24 Acatumami Nas G Con Gata Pistola Grandes grooves Grandes canciones Probablemente de lo mejorcito Que salió en el sonido De reggaeton adyacente Durante este año 23 César Con Mi Corazón es un teclado de juguete Un disco Un EP perdón Bastante simple Altamente melódico Con canciones danzables 22 La colaboración de Flaco Podrido Enzo de Gracia Inove Roy Banquete Un EP de Hip Hop Altamente al día Con un beat making Absolutamente espectacular 21 Sombra Uno Oscuro Denso Pero altamente melódico Y atractivo Disco de Art Pop Llegamos ahora Número 20 Yakuza 3000 Press Start De los muchos debuts De post-punk A mi parecer Lo que más llama la atención De Yakuza 3000 Es el Raid Valeo Como saben nutrirse De sobre todo La música de los 70 Y 80 Tempranos Para hacer este post-punk Groovy Con grandes líneas de bajo Genial Todo sentido 19 Selene Con Aurora Sonido muy radial Muy contemporáneo Pero potente Bien pensado Elegante Sensual Una joya DP 18 Fue Don Cairo Con Acuario El pop psicodélico Que siempre ha hecho el proyecto Mucho más groovy Mucho más danzable Básicamente otra muestra De lo que ya venían haciendo antes En un aspecto diferente 17 Nublados El ático Lo que son básicamente Algunas canciones Que no entraron al álbum De la banda pop rockera Que salió el año pasado Es en su propio mérito Un gran EP Lleno de melodías memorables Y con unas performances Bastante potentes Sobre todo en lo vocal 16 Despejado Con Manojo Un disco Súper bien pensado Elegante Instrumentalmente Bien planteado Pero con una modestia Muy marcada Y básicamente Muestra un lado Por una parte Súper rockero Pero también un lado Bastante elegante Y muy bien pensado En lo que es melodía Composición Y ese tipo de cosas 15 Osmínico En estruendoso fulgor Ruidoso Potente Desordenado Salvaje Reventado En su sonido Pero De todas maneras Algo Muy bien estructurado Y pensado como obra en general 14 Amun Con escape Extremadamente cerebral Composicionalmente elegante Disco de pop Que está lleno de melodías Con potencia emocional Influencia mínima Del jazz Una verdadera joya De lo que es El pop Progresivo A mi parecer 13 Simón Campuzano Sobre evitar la depresión Intermedia Sabrán Conocerán quizás A Simón Campuzano Principalmente por su trabajo En niños del cerro Lo que tenemos acá Es una búsqueda diferente Básicamente Anclándose más sonidos Del folk Jugando con sonidos Un poquitito más contemporáneos Jugando con Búsquedas sónicas Más desordenadas En general Una joya 12 Playa Gótica Cadabra Una de las bandas Más críticamente aclamadas Sobre todo Para el poco trabajo Que tienen Que salieron de la escena independiente De la década pasada Vuelven cambiando su sonido A algo mucho más danzable Extremadamente groovy Pero a la vez Súper etéreo Lleno de trabajo De capas Es una transición A mi parecer Que no podría haber salido mejor Para una banda Que venía de un sonido distinto 11 Bronco Jote Con la producción espectacular De Sajo Beculé Básicamente tenemos A un MC Altamente respetado Saltando en un sonido Muy contemporáneo Muy al día Y demostrando que En el fondo No solamente puede entregar Las rimas duras En instrumentales más viejas escuelas Jazz raperos Y sonidos adyacentes Sino que puede hacer Lo que están haciendo Los cabros Hoy en día Tan bien Como lo hacen los cabros Hoy en día Llegamos Nos vamos acercando Al final de esta lista Número 10 Parálisis del sueño Con 4 Una banda que Cambió un poquitín De su sonido Desde algo más melódico Algo más tranquilo Algo más dulce A algo mucho más potente Rifero Salvaje Este es uno de los lanzamientos Más rockeros Y potentes de este año Y es genial que una banda Que no venía tanto De este sonido De rienda suelta Al rifeo poderoso A la distorsión agresiva A la soltura Un montón de búsquedas Mucho más rockeras En relación a lo que Estaban haciendo antes Y que les haya funcionado De una manera tan genial Número 9 Estriba con Ocaso Un disco oscuro Melancólico Gótico Pero con un juego Atmosférico Con un soundplay Absolutamente espectacular Es una Básicamente un EP Que es como una carta De presentación ideal Para un proyecto Que sabe muy bien Lo que hace Lo bien que lo hace Y básicamente No desperdicia mucho tiempo A pesar de que Un sonido un poco Podríamos decir Ruminante De todas maneras 8 Dalias Heridas De los muchos Como mencioné anteriormente Deboots De post-punk En este año Yo creo que Se le tiene que ganar Dalias La corona Tiene que ser de Dalias Principalmente porque Tienen todo lo que tienen Las otras bandas Pero brillan mucho más No solamente Perdón En su trabajo de guitarra Absolutamente increíble No solamente los grooves Espectaculares que tiene La producción de este lanzamiento Es genial Trabajo de guitarras Pero sobre todo Las voces El frontman de esta banda Está lleno de carisma Y de energía Y básicamente cumple con Lo que uno espera De un espectacular lanzamiento De post-punk Absolutamente increíble 7 ¿Cómo asesinar a Felipe? Endlos El proyecto De jazz rap Y sonidos adyacentes Cada día más Jazzero Cada día más experimental Cada día más Jugado Con su sonido Lo que tenemos Es una muestra Y básicamente un extendido Un poco más paciente Y más cerebral De lo que ya estaban haciendo En su LP El año pasado Es un disco lleno De rimas Interesantes Filosóficas Muchas veces Hasta sociológicas Y por supuesto Con unas performances De jazz Que claro Van mucho más Por el lado paciente Pero no tienen miedo De ponerse matisonantes Y extrañas Una verdadera joya Que mezcla lo mejor Del jazz Con lo mejor Del hip hop 6 Reprise Javier Electra Reprise Vaya EP Vaya EP Potente Sonoro Destructivo Una muralla De sonidos abrasivos De texturas Extrañas Es un trabajo Que da rienda suelta A la experimentación Sónica Que sabe mezclar De una manera espectacular No solamente eso Y la gran atmósfera Que tiene Que es una de las mejores Cosas de este lanzamiento Sino que es un lanzamiento Que además de todas esas cosas Está claramente enamorado De lo que es La música antigua Chilena Específicamente La nueva canción chilena El folk De corte más Cantautorial Podríamos decir La música de autoría Dándole un sello personal Y que Básicamente Por supuesto Es sónico Pero no se pierde en eso Y puede entregar Una performance Interesante Líneas de guitarra Interesante Y lirismo interesante De todas maneras 5 Nos vamos acercando A lo mejor De lo mejor Hijo de ladrón Zona de niebla De los mejores SPS de rock Este año en Chile Es uno de los más tranquilos También No es muy rockero No es muy distorsionado Pero es un EP Lleno de un trabajo Rítmicamente interesante Con influencias Que no siempre vienen De los sectores Más como Angloparlantes rockeros Es acústico Es tranquilo Es altamente melódico Pero cuando sabe Enlazarse en un Group interesante Cuando sabe enlazarse En una guitarra Potente Cuando sabe entrar Básicamente En el lado más rockero Termina siendo Extremadamente satisfactorio Junto con eso Es un lanzamiento Súper súper bien Pensado Bien planteado Que dura lo que tiene que durar Y muestra que En el fondo Como si no fuera obvio Con los años que han pasado El rock está moviéndose De una manera Espectacular Sobre todo si es que Saben lo que va a aparecer En la lista de fin de año Con los LPs Esa misma idea Esa misma idea se va a replicar Mucho acá Absolutamente espectacular Cuatro Puyo y la fantasma El pacífico albergará Nuestros huesos Un disco Cerebral Altamente composicional Muy bien pensado Técnico Lleno de una perspectiva Prudente Elegante Al momento de construir Canciones Pero que sabe Sumergirse En algo Mucho más Sónico En algo mucho más Ambiental Hay unos arreglos preciosos Dentro de este trabajo Sobre todo viniendo Del trabajo de Puyo Anteriormente Que era una mezcla Más de sonidos de cueca Con sonidos de rock Lo que hay acá Es algo muy 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 diferente Pero a momentos Se siente como esa búsqueda Y ese coqueteo Con los sonidos más tradicionales Sobre todo Un poquitín de cueca acá Es Absolutamente increíble Que haya lanzado Algo tan distinto Algo con sensibilidades Tan diferentes A lo que Nos había entregado Que era también de lo mejor Cuando salió En términos de los LPs Y que haya entregado Un EP tan bien pensado Tan elocuente Tan elegante Que en el fondo No es como Completamente opuesto En términos de sensibilidad A lo que se venía haciendo antes Dentro del proyecto Pero Para hacer algo tan distinto Básicamente Se tradujo todo perfectamente Y eso es increíble El folk Este año en Chile Fue espectacular Gracias a trabajos como estos Que no solamente muestran lo mejor Sino que como obras Están tremendamente bien pensadas Top 3 Por una parte Laurela Terracota Hablando de folk Y hablando de lo Increíblemente Absurdamente Espectacular Que ha estado el folk En Chile Durante este año Un trabajo Personal Un trabajo Altamente emocional Un trabajo Vulnerable Un trabajo Básicamente de piel ¿No? ¿Qué sabe hacer chocar Estas sensibilidades Y este sentido Mínimo Con una prudencia Composicional Con unos arreglos Que le dan Básicamente Una búsqueda Frondosa A la música Cuando la necesita Y saben acentuar Esos momentos Emocionalmente potentes Y terminan siendo Básicamente Como lo mejor De ambos mundos ¿No? Entre el folk Más arreglado Y más prudente Con aquello Que es más de piel Y más cercano A los sonidos Del indie folk Por supuesto Que Laurela No es primera vez Que hace esto Hizo también Uno de los mejores EPs Del año 2020 Cuando sacó Con este mismo sonido Y es básicamente Una continuación Yo creo que va a ser Uno de los lanzamientos Más esperados En términos del folk De la década en Chile Cuando Laurela En el fondo Si que va a debutar Con este sonido Me refiero Porque Con estos dos EPs El hecho de que haya sacado Dos EPs con este sonido Y han terminado siendo De los dos Ambos De los mejores EPs del año En Chile Algo absolutamente espectacular Nuevamente El folk Este año en Chile Fue increíble Pero algo que también Fue increíble en Chile Y que no es el folk Que no tiene mucho que ver Con folk Son los dos lanzamientos Que vienen ahora Por una parte Entre Objetos y reflejos De los lanzamientos Más Ambiciosos Son los dos que vienen Ahora Este y otro más Básicamente lo que hay acá Es Muchas cosas Un sentido electrónico Comprometido Y nutrido Por un montón de música electrónica Desde las búsquedas Más Sónicas Y frondosas De El drum and bass Desde lo danzable Y el bounce Textural de El house Y sonidos adyacentes Sintetizadores Chillones Del techno Y toda esa fascinación Con la música electrónica Pasada a través De un filtro De escritura de canción Muy bien pensado Es un disco Que tiene tanto un pie En la electrónica Como tiene un pie En el pop En el sentido de que son canciones Bien escritas Elocuentes Que a pesar de ser largas Son largas canciones Sin duda alguna No desperdician Tiempo Siendo ruminantes Y saben en el fondo Cortar el momento Cuando tiene que cortarse De una manera Absolutamente espectacular El hecho de que este álbum Sea así de grande Y así de ambicioso Con sonidos que En manos de artistas Menos ambiciosos Y menos prudentes Probablemente hubiesen sido Más o menos un desastre Muestra que hay un conocimiento Espectacular No solamente Composicional Y en términos de la música En un sentido más tradicional Composicional Performativo De melodía Y ese tipo de cosas Sino que un gusto particular Y una búsqueda Implacable Por querer hacer Un híbrido Entre la música electrónica Y el pop Que salió de una manera Absolutamente increíble A momentos como que Cuesta dar vuelta Y básicamente Entender todas las cosas Que están pasando En este lanzamiento Y hablando de cosas Ambiciosas El EP más ambicioso Del 2023 en Chile Es el mejor EP Del 2023 en Chile A mi parecer Matadero Estadio Talca parece Londres Un EP que Para lo corto que es Cuesta creer Todas las cosas Que hace Por una parte Hay una búsqueda Yacera Muy clara De lo más tranquilo De lo más emocional Y lo más prudente En el mundo del jazz No de lo tan ruidoso Ni salvaje Hay una excentricidad Muy grande Y una fascinación Con sobre todo Art pop ochentero El trabajo Grace Jones Por ejemplo Otros sonidos también Que no tienen tanto Que ver con eso Pero que comparten Mucha excentricidad Y mucho talking heads Acá Junto con un groove Incesante En el fondo Un montón de canciones Que tienen líneas De bajo muy presentes Que son tan Danzables Como son yaceras Y son tan yaceras Como son excéntricas Y experimentales Cuando mezclamos Todas estas cosas Es un disco Que suena ochentero Que suena Básicamente como Pre-60s Dentro del mundo del jazz Que suena muy moderno En momentos En sus búsquedas extrañas Que tiene No solamente Estos grooves Incesantes Sino que una búsqueda constante Y una apertura mental Inmensa Yo creo que Es un álbum Perdón Un EP que a mi parecer Hace algo que Se tiende a decir mucho De hecho cuando salió Este EP Estábamos hablando Con Raimundo Con Profe Rayado De que mucha gente Llama a su música Fusión Cuando fusionan Por ejemplo Rock con rock Y esto no es así Esto es un trabajo Auténticamente Transparadigmático En el sentido de que Sabe mezclar música Que viene de lugares Muy 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 distintos De épocas muy distintas Con sensibilidades Muy distintas Y los hace chocar De una manera Perfecta Es extremadamente Difícil de criticar Y yo creo que es El EP más ambicioso Y también el más creativo Del 2023 en Chile Es absolutamente Una maravilla Y eso Es la lista Esos fueron mis 50 EPs Lo que a mi parecer Es lo mejor En términos de EPs En Chile Durante el año 2023 Nuevamente Cuando salga la lista Del Profe Rayado La voy a dejar En la descripción Y en el comentario Piñado Los enlaces Van a estar ahí Playlist También va a estar ahí Muchísimas gracias Por estar conmigo Durante todo el año Y con Profe Rayado Por supuesto Mientras cubríamos Música chilena Por supuesto Que vamos a comenzar En enero del 2024 Y también Muchas gracias a la comunidad Nuevamente Por escuchar Por apoyar a estos artistas Por básicamente Hacer todo el trabajo De archivo Que muchos de ustedes También hacen Con eso Dejo esta lista Se acaba este segmento Y próxima semana Vienen los LPs Los álbumes Nada más que agregar ¡Gracias! ¡Gracias!